El edificio donde vamos a entrar ahora es el edificio Ramón Llull de la Universidad de las Illes Baleares. Es el edificio en el cual vamos a dibujar y vamos a plantear el ejercicio que te hemos presentado en este tema concreto de la asignatura de inclusión gráfica en edificación aquí también en la Universidad de las Illes Baleares. Vamos a entrar y vamos a ver cómo es la sala por dentro y vas a ir sabiendo a través del enunciado que te hemos dejado de la asignatura qué es y cómo lo tienes que hacer y también recuerda las fechas de entrega que son importantes, no lo dejes nunca para el último día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.